Con una serie de actividades se conmemora en la fecha el 49 aniversario de creación de la Dirección de Turismo y Funcionamiento de la Comisaría de Turismo en Huaraz. Trabajo diario en busca del orden y seguridad, además de protección a nuestros visitantes nacionales y extranjeros. Como la unidad de turismo perteneciente a la Guardia Civil, viene cumpliendo funciones fundamentales para garantizar la seguridad de los turistas, de sus bienes y el patrimonio cultural. Al igual que toda institución, es cierto, tenemos carencias, pero nos sobra actitud y perseverancia para lograr nuestros objetivos trazados y cumplir con nuestra misión que nuestra Constitución nos ha interagado. Efectivamente, un martes 4 de junio de 1974, nació la Policía de Turismo como la unidad de turismo de la Guardia Civil. Somos la primera policía de turismo de Sudamérica. Desde ese entonces, la Policía de Turismo viene día a día trabajando en bien de nuestros turistas nacionales y extranjeros, para garantizar su seguridad de sus bienes y también el cuidado de nuestro patrimonio cultural. ¿Cuál es el número de efectivos que tiene especialmente en Guaraz? ¿Cuál es el ámbito de trabajo que han establecido? Nosotros en Guaraz contamos con 30 efectivos a la fecha. También tenemos dos unidades móviles que se encuentran en muy buenas condiciones. Nuestro método de trabajo es realizar operativos continuos mañana, tarde y noche, en los lugares donde hay mayor afluencia turística, a fin de garantizar que esta estadía de nuestros turistas sea de lo mejor. El comisario dijo que aún hay retos que cumplir. Se hace un trabajo coordinado y multisectorial para reactivar la industria sin chimeneas. Tenemos múltiples carencias, como toda institución pública y también privada, pero lo que nos sobra es bastante actitud y proactividad para hacerle frente a esto. Nuestro personal de la Comisaría de Turismo tiene bastante empuje para desarrollar las actividades. Es más, cuando tenemos actividades de feriado largo, nosotros redoblamos esfuerzos y nadie retorna a su domicilio hasta cumplir con todas estas actividades. ¿Los retos que se tienen para el año 2023? Los principales retos es generar mayor dinamismo en el sector turismo, dado que nuestro país ha pasado por problemas políticos y sociales un poco complicados, que han limitado el dinamismo de la actividad turística. En este sentido, nosotros no solamente estamos orientados a garantizar la seguridad de nuestros turistas, sino también hacemos actividades para difundir nuestros principales atractivos turísticos. Tal es el caso de videos promocionales. Asimismo, nos sumamos a todas las actividades que puedan sumar mayor dinamismo a nuestra actividad turística. Ya empezó la temporada alta de turistas extranjeros. ¿Cómo va a ser el trabajo de ustedes? ¿Cómo se está planificando para dar alfile o también seguridad? En este aspecto también debo reconocer la iniciativa, el compromiso que tiene el Mincetur. Tal es el hecho que están implementando de mayor logística la Policía de Turismo. Tal es el caso de la entrega de motocicletas y camionetas que se deben realizar en el presente año. Esto nos va a permitir a nosotros llegar a zonas de mayor alcance.